Muy buenas futuros diamantes, voy a grabar este momento tan importante, estoy con una cara de sobado porque me he despertado hace menos de 10 minutos, pero bueno, el hecho está igual, lo que tenéis que ver importante no es mi cara, sino que está aquí, sí, estoy deseando a la izquierda, y atentos, atentos, ay, 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 vamos a ver este momento tan esperado, algo que, por lo que me he esforzado mucho, y al final lo he conseguido, pero lo que os puedo prometer es que no se va a quedar en un llegar a Challenger, sino que va a ser mucho más, oh, espérate, a que no he llegado, ah, sí, sí, wow, wow, mirad que bonito, mirad que bonito, oh my god, voy a hacer una foto, pero bueno, la cuestión que muchísimas gracias a todos por el apoyo, hemos conseguido llegar a Challenger, y hasta ahora siempre era road to Challenger, vamos a Challenger, vamos a Challenger, pues que ahora va a ser road to top 50, o sea, voy a intentar subir de 484 puntos de Challenger que tengo ahora a 486, a todos los posibles, esta tarde voy a estar viciando haciendo streaming, intentando subir más puntos, y nada, pues eso, voy a esforzarme, os lo aseguro, o sea, sé que ahora he llegado a Challenger, pero esto es solo el principio, yo quiero llegar hasta la LCS, así que, llegar a Challenger solo era un pequeño paso, pero bueno, sí que es verdad que me hacía ilusión, pero os aseguro que, si hasta ahora me está esforzando hasta aquí, ahora que he llegado a Challenger, pues me voy a esforzar hasta aquí, así que nada chicos, muchísimas gracias por el apoyo, y sois los putos vamos, tío, muchas gracias también a toda esta gente que ha estado viendo los streamings, también muchas gracias a la gente que se ha estado suscribiendo al streaming, y le están en este road to Challenger, y en road to Challenger, y nada, lo dicho chicos, que sois los putos vamos, y que estoy en Challenger, joder. ¡Gracias!